La tarde de este lunes se llevó a cabo la quinta sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Centro de Convenciones Los Peregrinos, encabezada por el presidente del PRI en el Estado, Cris López Alvarado, en donde, entre otras cosas, se definió cómo será la paridad de género en Baja California para las elecciones de este año. Como apertura se sometió a votación la plataforma electoral que sostendrán los candidatos del tricolor en la campaña política de este año, aprobándose por mayoría. Esta plataforma es derivada de consultas ciudadanas a través de asociaciones civiles y universidades para recopilar las necesidades de la población. Se llevaron a cabo diversas actividades con universidades públicas y privadas, con asociaciones civiles, con organismos de la sociedad, con cámaras empresariales y logramos obtener información valiosa que estará plasmada en la plataforma electoral que hoy aprobaremos. Es importante comentarles que para este trabajo se integraron 26 comisiones temáticas, estas comisiones presididas, cada una de ellas por PRIistas distinguidos, que asumieron la responsabilidad de coordinar los trabajos de comisión. Como siguiente punto, se sometió a votación qué distritos electorales del Estado manejarán el procedimiento de comisión para la postulación de candidatos y los distritos electorales del Estado que se regirán por el procedimiento de convención de delegados. Se determina que el procedimiento electivo de convención de delegados es el aplicable para el proceso interno de selección y postulación de candidatos a diputados propietarios por el presidio de mayoría relativa de los distritos electorales 3, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, y 17, todos del Estado de Baja California. Se determina que el procedimiento electivo de comisión para la postulación de candidatos es el aplicable para el proceso interno de selección y postulación de candidatos a diputados locales propietarios por el principio de mayoría de los distritos electorales locales 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12 y 14. En el numeral 3 se abordó el tema de la equidad de género, uno de los puntos más esperados de la sesión. En él se definieron los municipios y distritos que tendrán candidatos y candidatas a alcaldes y diputados locales. La aprobación quedó de la siguiente manera. Candidatos mujeres a alcalde serán en Tecate y Rosarito, así como mujeres en los distritos 1, 3, 4, 10, 11, 12, 14 y 17. Candidatos hombres a alcalde serán para Mexicali, Tijuana y Ensenada y en los distritos electorales 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 y 16. Se determina que los candidatos a presidentes municipales en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, ambos y todos en el Estado de Baja California serán postulados candidatos del género hombre. Segundo, se determina que los candidatos a presidentes municipales en los municipios de Tecate y Playas de Rosarito, todos del Estado de Baja California serán postuladas candidatas del género mujer. Tercero, se determina que en los distritos electorales 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 y 16, todos del Estado de Baja California serán postulados candidatos para diputados por el principio de mayoría relativa del género hombre. Cuarto, se determina que en los distritos electorales 1, 3, 4, 10, 11, 12, 14 y 17, todos del Estado de Baja California serán postuladas candidatas para diputados por el principio de mayoría relativa del género mujer. Por último, se aprobó por mayoría facultar al PRI estatal solicitar autorización al PRI nacional para lanzar la convocatoria y elegir diputados locales, propietarios y presidentes municipales. El evento fue clausurado por el dirigente estatal del Tricolor, quien reconoció que entre la militancia PRIista se encuentran hombres y mujeres preparados para representar al partido en estas elecciones. Asimismo, hizo un llamado a evitar las divisiones. Yo no vengo a trabajar aquí para nadie en lo particular, ni para ningún grupo, ni para ninguna corriente en lo especial. Vengo a trabajar para todos, para todos juntos. Digámoslo de frente y digámoslo con transparencia. En más de 25 años, nada le ha salido más caro al PRI que las divisiones. Aceptémoslo. Nos hemos dividido en otros años y en otros procesos. Cuando se pierde la confianza en la toma de decisiones, cuando no hablamos las cosas de frente y con claridad, vienen los conflictos y viene la indignación. Como también nos indignan tanto los gobiernos opacos, excluyentes y que hacen del ejercicio de gobierno su patrimonio personal. Pero estamos trabajando para sustituirlos y darle un mejor camino a la sociedad y a Baja California. Para California Medios, con imágenes de Andrés Salcido y Junuel Lugo, Roberto Estrada.